¡Vamos! Las Cuevas Misteriosas ¡Woohoo! 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 Oye, quiero mostrarte algo. Sígueme. Está en esta cueva. Te veo adentro. Ah... ¿Sandy? Esta cueva se ve... muy estrecha. No te preocupes, Skye. Sí puedes pasar. Confía en mí. La vista vale la pena. Ah, es que no me gustan los espacios pequeños. Billy está en una misión con Carlos, así que yo seré el líder. ¿Cuál es la situación, Erin? Las explosiones en un campamento minero en Belice han causado derrumbes en las antiguas ruinas cercanas. Un equipo de arqueología que estudiaba las ruinas está atrapado. Parece que el día de hoy iremos bajo tierra. Nada que los Rescue Heroes no puedan manejar. ¡Rescue Heroes! ¡Vamos! ¿Bajo tierra? ¿Dónde está la entrada? ¿Una carrera? Sí. Me encanta ejercitarme. ¡Ambos somos campeones! ¡Bien hecho, Cadete! ¡Esos fueron muchos escalones! ¡Oh! ¡Ese pasillo se ve muy estrecho! ¡Skye! ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Yo? ¡Claro que estoy bien! ¿Por qué no estaría bien? ¿Qué me haría no estar bien? ¡Está bien! A mí tampoco me gusta estar en lugares estrechos. A juzgar por estos símbolos, hay trampas antiguas aquí abajo. Me pregunto, ¿qué es esa cosa? ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Yo sé! ¡Eso es para un juego de pelota antiguo parecido al fútbol! ¡Miren! ¡La pelota! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Es una trampa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Alguna idea? ¡Yo tengo una! ¡Gol! ¡Sí! ¡Eso funcionó! ¡Bien, Forest! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rápido, por aquí! ¡Espero que ya no haya más trampas! Son todas. Los arqueólogos están detrás de esas puertas. ¡No puedo abrirla! ¿Cómo vamos a entrar? ¡Oigan! ¡Miren el piso! Hay algo dentro de las cabezas de los dragones. ¡Es un túnel! ¡Y puedo ver una palanca al fondo! Apuesto que si jalamos las palancas al mismo tiempo... ¡Se abrirá la puerta! ¡Aquí vamos! ¡No sucedió nada! ¡Ah! Perdón, equipo. Pero no puedo hacer esto. ¡El... ¡el túnel es muy estrecho! ¡Oh, no! ¡La sala se está llenando de arena! Skye, tú puedes. Debemos jalar las palancas al mismo tiempo. Es la única forma de salvar a los arqueólogos. ¡Bueno! ¡Lo intentaré! ¡No puedo! ¡Tengo miedo! Skye, cuando estoy en una cueva submarina, también me pongo nerviosa. Solo cierra los ojos e imagina un lugar que te haga feliz. Bueno. ¡Eso! Ahora, exhala todo lo que te pone nerviosa. ¡Todo lo que me pone nerviosa! Creo... ¡Creo que funciona! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo estoy haciendo! ¡Llegué a la palanca! ¡Sí! ¡Bien hecho, Skye! Ahora, todos juntos, jalemos de las palancas en uno... ...dos... ...tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos libres! ¡Sí! ¡Buen trabajo, equipo! Muchas gracias, Rescue Heroes. Solo hacemos nuestro trabajo. ¡Skye! ¡Estuviste increíble! ¡Lo más increíble fue ese consejo de respiración! ¡Me ayudó a mantener la calma en el espacio estrecho! Rescue. Blog de los Rescue Heroes 156. ¿Quién hubiera pensado que hoy iríamos a explorar ruinas antiguas? Salvamos a los arqueólogos e incluso vimos algunos artefactos súper raros. También aprendí cómo calmarme cuando tengo miedo. Estar bajo tierra no es agradable para mí, pero al imaginarme las cosas que me gustan, puedo manejarlo. ¡Woohoo! 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 ¡Let's go! ¡Let's go! ¡When the world's in trouble, who do you know? ¡Rescue Heroes! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Let's go! Don't worry, health is on the way. Rescue. No one gets left behind. We're on our way to save the day. We're on our way to save the day.